El Jerez Deportivo Radio El Jerez Deportivo forzando el saque de esquinas Monturas y cristales incluidos Encuéntranos en calle Santa María 8 Antiguos tejidos la giralda Ah, y gafas de sol por 39 euros O con Geriel de Santis, gol Gol De Geriel de Santis Se adelanta el Cartagena B No falla la primera que tiene El de Callao El venezolano En un error de Manu Baeza Que cede desde el costado derecho Según atacaba el Jerez Al centro Oportunidad que aprovecha el filial de Pepe Aguilar Para disparar el ataque Para dejar en el mano a mano A Geriel de Santis Que define por bajo Al palo izquierdo de la portería De Jano Quesada Aquí cada error cuesta caro Aquí cada error cuesta carísimo Se adelanta el venezolano Se adelanta Geriel de Santis Se adelanta el Cartagena B Nueve de partido Jerez cero Cartagena B1 Roba la pelota el Jerez Deportivo Ahí aparece Eric Aguado Le pegó arriba al mexicano Pero huele mala carga de nuevo Y atacan cuatro hombres Y se viene Teddy Teddy el espacio Ahí viene Luis Castillo Le pega, le pega, le pega, le pega La suerte salió con el Jerez Deportivo Porque Luis Castillo cruzó la pelota de Cando Ya prácticamente vendido A Jano Quesada Y solo la falta de precisión Del extremo de venidor Evitó el segundo en contra del Jerez Deportivo Espera Luis Castillo Luis Castillo dentro del área Jano Quesada evitando de nuevo el segundo La combinación sublime de Teddy Con Luis Castillo Que otra vez se perfiló para el golpeo Y acabó rematando el palo corto El primer palo Vemos Teddy el espacio Y aparece Zurda Luis Castillo Y tiene que intervenir de nuevo Con pierna derecha Jano Quesada Ya recupera de nuevo Daniel Biard Con Geriel de Santis Ojo a la pelota Nacho País Gol Gol Del Cartagena B Hace el segundo Nacho País Bayán El es delante Que era el argentino El de Quilmes Que con una sutileza sublime Con una mente fría Con sangre de hielo La pica de escenario Ante la salida de Jano Quesada Haciendo el segundo Otra vez Consiguió combinar Consiguió llevar el espacio Sirvió Daniel Biard Para Geriel de Santis Que vio por el retrovisor Como llegaba Nacho País La descadida entre las piernas Para habilitar al de Quilmes Que cruza la pelota de exterior Hace el segundo 25 de partido Carro de agua fría En Chapin Marca de nuevo el Cartagena B Lo hace Nacho País 3-0 Cartagena B2 Uno contra uno Se perfila de izquierda Le pega, le pega, le pega Se va cerca Del palo derecho De la portería Duday Aguirre Y puede ser casi seguro Junto con el tiro De Erick Aguado Lo más destacado En ataque del CRE Deportivo Lo intentó José Ramón Se fue a la derecha De Unay Aguirre 29 casi de juego CRE 0 Y se viene Erick Aguado Vienen tres hombres Dani Tratando de jugar Para Gianluca 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 La intervención De Unay Aguirre Sirvió a Erick Aguado Para Gianluca Simeone Que buscó el primer palo Alberto Urán Derribó a Luis Castillo Rápidamente Para Geriel de Santis O por el venezolano Geriel 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 Al rescate Con el extintor Sergio Martínez Leando el cuero arriba Al cielo de Jerez Se acabó No hay tiempo para más En esta primera parte Se refiere a Carlos Sánchez Antonio Bello Se perfila para el disparo Tapona tiempo Carlos Sánchez Feduzay Gol No, no, no Había pitado falta Sí Ha señalado la falta previa No, no, no Había pitado falta Y el tanto que no va a subir al marcador Y Edu Sáñez La envió a guardar rápidamente Vemos la jugada Antonio Bello Que encara a Carlos Sánchez Se estira con todo Carlos Sánchez La pelota queda Suelta en el punto de penalti Y lo que señala Es la falta previa de Gianluca Simeone Y aparece de nuevo Uri Para tratar de quitarle la pelota Pero Edu Sáñez insiste Le arrebata la pelota Chuta de volea Se va arriba Fuega para Bello Bello para Carri Carri ahora con Edu Sáñez Le pega a Carri Le pega, le pega, le pega Estuvo cerca De los tres puntos Porque llegaban empatados a todos Y ahora será el Cartagena El que sume 14 Sacaba el partido Se lo lleva el filial del Cartagena Con los goles De Geriel de Santis Y Nacho Pais